Bueno y seguimos en el mostrador y llegamos a la última sección de Educar en Positivo de esta magnífica temporada donde hemos compartido muchos temas interesantes así como estrategias, herramientas y proyectos bonitos sobre educación y psicología en nuestra sección Educar en Positivo con nuestra maestra y psicóloga Yurena Ramos ya ha finalizado el curso escolar y es un día ideal para compartir algunas recomendaciones para las familias ya que en las vacaciones se cambian las rutinas, cambia la organización en casa, los niños comparten muchas más horas al día con sus padres, con sus abuelos, con los cuidadores y siempre es interesante conocer alternativas diferentes para el verano y para esas alternativas está aquí Yurena, bienvenida a este mostrador, bienvenida aquí a despachar con nosotros en esta última sección de Educar en Positivo Sí Virginia, muchas gracias, buenas tardes, la verdad que es una pena, se me ha pasado la temporada pero volando, al igual que el curso escolar, pero bueno, eso es buena señal cuando uno lo pasa bien sabes que el tiempo es relativo y cuando lo pasa uno bien se pasa volando Cuando uno disfruta lo que hace, pasa volando Exacto, exacto Bueno, ¿qué nos vienes a contar hoy Yurena? Pues mira, efectivamente como comentabas, ya acabó el curso escolar, ahora los niños cambian de rutina entonces sabemos, sabemos todos los que somos padres, o abuelos también que es un momento en el que pasamos más tiempo con los niños, probablemente cambian de rutina entonces pues sí que es interesante por un lado unas recomendaciones a la hora de andar con ellos y de trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, la primera recomendación sería interesante pues hacer muchas actividades diferentes que durante el curso no se hagan, o se hagan en menos cantidad, pues intentar ir al sur, a la playa, al campo siempre nombramos, en más de una ocasión hemos nombrado los abuelos, ¿no? pero los abuelos para que nos cuenten sus historias, nos cuenten sus vivencias y actividades diferentes, lúdicas, que los niños lo pasen bien simplemente vamos a cocinar algo en casa, vamos a hacer algo rico, cosas diferentes el verano, el verano más que para no hacer nada, es para hacer actividades pero diferentes otra recomendación interesante es organizar bien el tiempo que estén delante de la tablet, del ordenador, del móvil porque si es verdad que sabemos, bueno, sabemos que Bill Galen, el magnate de Microsoft y de todos los peces grandes que saben de ello saben que a partir de cierta edad es cuando recomiendan a lo mejor el teléfono móvil a partir de los 14 años, pero evidentemente si tenemos tantas horas en casa los niños pues diremos, bueno, no pasa nada con dejarle una tabla, un ratito, por supuesto que no pasa nada pero si es cierto que no... date cuenta que son imágenes muy rápidas que enseguida nos produce unas ciertas hormonas, ¿no? serotonina y ciertas hormonas en el cerebro que nos encanta, digamos como la hormona de la felicidad entonces ellos tienen un feedback que claro, tú a lo mejor le dicen apaga la tabla y ya, déjame la tabla y ya vamos a hacer esto y ellos no quieren, entonces una recomendación es ponerle un reloj ponerle, bueno, cuando suena esta alarma dentro de 5 minutos anticipar, anticipar cuando vas a retirarlo, ¿no? eso es fundamental y tener en cuenta pues un horario y un tiempo determinado para que los niños lo tengan es interesante que lo utilicen, pero por cortitos periodos de tiempo luego otra recomendación interesante pues sería, pues por ejemplo, darle importancia a la lectura y a los libros, ¿no? y decimos, oye, pero qué difícil no, mira, al igual que le damos a lo mejor una chuche de regalo por una cosa determinada, pues utilizar algún libro de algún regalo darle importancia, que nos vean a nosotros leyendo aunque sea un ratito, yo tengo uno sobre el microondas y a veces cuando estoy cocinando pues en lo que se me prepara algo ellos me ven con el libro aunque sea echarle una ojeada que los niños vean los libros como algo normal en casa y que sus padres lo utilizan, ¿no? porque es fundamental también hay muchas actividades en centros comerciales y en parques de la isla, de las islas que están dedicados a eso hay algunos parques en el que pues ponen música yo suelo ir entre semana a un sitio donde ponen pues música, un pianista tocando en directo cuenta cuentos me llevo a los niños vemos, hay libros en unas cestitas hay unos cojines una maravilla para fomentar ese tipo de actividad y los niños me lo piden vamos a escuchar el cuenta cuentos date cuenta que si los niños solo están acostumbrados a verlos en tablet a ver vídeos qué difícil es que luego mantengan la atención a un adulto que simplemente te está hablando te está escenificando pero ellos tienen que escuchar atender ir hilando la historia en su cerebro e imaginándoselo porque te está hablando de un caperucita y el lobo feroz pero no lo están viendo se lo están imaginando entonces es fundamental los cuentacuentos y todas las actividades que hay en los centros comerciales que son una maravilla son una maravilla para utilizarlo son las recomendaciones que bueno que más o menos se me ocurren bastante interesantes que los niños disfruten el momento que disfruten que disfruten si es cierto que están los libros de vacaciones para trabajar pero se pueden trabajar pero que no lo tomen como una obligación que tiene que ser de esta hora pues sí porque hay que trabajar se pueden trabajar las matemáticas de mil maneras diferentes pues vamos a vamos a trabajar por ejemplo los pares vamos a poner unir los calcetines pues bajar allí la ropa venga te pones con tus niños a colocar los calcetines más de un padre dirá sí claro me voy a volver loca pero es que la educación consiste en que los niños vean algo normal contar contigo calcetines ponerlos de mayor a menor por colores vamos a ponerlos en el cajón busca el segundo cajón esto te hablo a nivel infantil pero vas tú adaptando vamos a hacer un queque vamos a hacer una tarta muchas actividades que no tiene que ser sentado con un cuaderno de vacaciones que no le damos importancia que parece que no estás trabajando nada al hacer esas actividades y en realidad estás trabajando muchísimas cosas muchísimas muchísimas además que es un aprendizaje significativo de la otra manera es un aprendizaje porque toca aprender muchas veces de memoria rutinaria pero el aprendizaje significativo es el que los niños los niños asimilan pero directamente nosotros a veces en la clase tú dices es que este niño no tiene que estudiar en casa este niño atiende y se lo aprende todo porque utiliza el aprendizaje significativo te escucha y todo lo que tú le estás explicando él lo está uniendo ay por eso mi padre ay pues en mi casa todo lo que tú le vas explicando él lo va asociando con su aprendizaje previo claro y además le da más peso porque es un tiempo que ha pasado con papá con mamá con los abuelos es que esa es la clave es difícil pero es la clave bueno muy interesantes estas recomendaciones pero también creo que querías compartir una estrategia fundamental para evitar los enfados constantes en casa háblanos un poquito de esto cuéntanos a qué te refieres exacto mira pues hay muchísimas estrategias para mejorar lo que es el comportamiento pero hay una que a mí me parece fundamental yo soy una persona que me gusta mucho escribir y organizarme las cositas ¿no? fundamental le he traído una foto que se la pudieran poner sería genial en el que es la estrategia de los tres cestos hay un cesto más pequeño un cesto mediano y uno más grande sería importante clasificarlo yo puedo coger un folio y clasificarlo y organizarme pues con la otra persona que va que está educando a ese niño en casa ¿no? mi marido mi pareja lo que sea el abuelo la abuela poner en el cesto aquellos comportamientos que yo quiero corregir al instante ahora al instante estos son los comportamientos pues que los niños corran peligro que se puedan hacer daño que puedan hacer daño a otras personas por ejemplo que un hermano le esté dando un golpe a otro sabemos que puede hacer daño ese es un comportamiento que hay que corregir sobre la marcha y al instante que no se puede negociar absolutamente nada pero en esa cesta si te fijas era pequeñita porque ahí hay varias cosas ¿por qué? porque mira hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con 3.000 familias un grupo de psicólogos de Estados Unidos cogieron y pusieron instalaron una cámara en los salones de 3.000 hogares y analizaron la cantidad de correcciones que la familia le hacía a los niños durante una tarde y se dieron cuenta que era muy alta la cantidad de correcciones en una hora y que eso no podía ser baja los pies coloca lo otro pon esto aquí y luego los niños tienen la sensación de que tú siempre estás enfadado me resulta curioso mi hijo por ejemplo Martín tiene 5 años y me dice mamá ese señor yo creo que es de las típicas personas que siempre están enfadadas así me lo dice digo muchachos sí, sí lo he visto y siempre está enfadada sabes que él tiene el concepto de cascarrabia de la persona que regaña constantemente pues no puede ser así tenemos que ver la edad que tienen los niños y fijarnos oye si tus hijos son mayores pues en ese cestito pondrás otros comportamientos tú vas adaptándolo a la edad de tus hijos luego están los comportamientos negociables que esos son los que tú puedes ir negociando con el niño pues tú quieres que él haga un cuaderno ves la cesta de en medio ahí vamos a negociar tú quieres que los niños hagan esto te ayuden a esto bueno vamos a negociar hacemos esto esto y esto y luego lo otro ¿no? vamos a negociar fantástico ahí ves que hay más cantidad de comportamiento y la cesta grande son los comportamientos intranscendentes o sea que depende de la edad de tu hijo por ejemplo yo no me voy a volver loca con mi hijo de cinco años pues que él pues a lo mejor me haga perfectamente la tarea o que me coloque perfectamente toda la ropa por colores dentro del armario no tienes que ver la edad y a lo mejor son comportamientos que yo me esfuerzo en corregirle innecesariamente porque sé que con la edad que tiene no lo van a aprender pero no te enfades no tenga pataletas berrinches y esta perreta ahora que viene son momentos que los niños tienen que ir pasando y tienen que ellos controlar su frustración y saber regularse emocionalmente por mucho que yo quiera corregirle 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 en ese momento tendré que acompañarle exacto decirle que está bien y que no está bien pero acompañarle sin embargo un niño de 15 años pues ya él sabrá que pues si no le podemos comprar un chupachú a salir del supermercado pues ahora no es momento y ya está entonces sí es importante sobre todo para no caer en ser las personas que siempre estamos enfadadas como dicen la visión de los niños como dicen los niños y eso creo que es fundamental para una buena convivencia súper importante además sobre todo por eso porque los niños parece vamos siempre corriendo vamos siempre y estamos eso parece que estamos todo el rato llamándoles la atención y diciéndoles esto no esto no esto no y al final el niño lo que percibe es que estamos todo el rato enfadados con ellos y llamándoles la atención todo el día una manera de gestionar precisamente la prisa es una de las es una parte importante también de las recomendaciones y pensar si ahora estoy con él estoy con él si ahora voy a jugar voy a jugar los mayores constantemente estamos corre corre no llegamos llegamos tarde llegamos tarde venga corre estamos en vacaciones a lo mejor nosotros los adultos no pero los niños están un poquito con el chip de vacaciones pues la prisa puede esperar un poquito y si yo ahora acabo de llegar de trabajar voy a dedicarle una hora a los niños es una hora a los niños dejo el potaje para hacerlo un poquito más tarde dejo el móvil un poquito apartado no pasa nada si alguien me llama en esta hora puedo llamar más tarde no pero aplicar un poquito de mindfulness que hablábamos en su momento y si estoy con los niños estoy con los niños disfrutar ese momento que además cuando nos damos cuenta han crecido se han pasado ese tiempo volando pues muchas gracias Yurena por tus recomendaciones bueno y para finalizar queremos recordar que la próxima temporada volveremos a contar por supuesto con Yurena con su sección educar en positivo y que pueden seguirla durante este tiempo que vamos a estar de vacaciones en sus redes sociales en su canal de youtube en su página web educarconpsicología.com y contactar con ella para un asesoramiento personalizado Yurena muchas gracias siempre por esta temporada muchas gracias por seguir viniendo a nuestro programa la temporada que viene y por estos consejos tan maravillosos que nos da siempre muchas gracias a ustedes para mí esto es una maravilla que poder compartir con los televidentes y bueno y muchísimas gracias a todos feliz verano y Virginia maravillosa ese piel también me encanta el programa y lo que necesiten aquí estoy muchas gracias Yurena bueno y ustedes no se vayan que tras una pausa seguimos en el mostrador